Estoy en el corte comercial con los leocitos que, Dios mío, acabaron de tener una prueba heavy, una prueba fuerte. Los dos salieron besuqueados, los dos hicieron de todo. ¿Cómo te sientes? Al comienzo te vibraba. Sí, me molestó, pero ya pasó. ¿Cómo estás? Esa es la pregunta que siempre tengo que hacer. ¿Cómo estás? Te cuento que yo me siento muy feliz. No lo aguanto. El panita de acá salió mega, hiper premiado, porque ustedes no saben a quién besó nada más y nada menos que Mayessi. No, ella me besuqueó a mí y yo jamás. Ella dijo mano a la presa de una y ella me cogió. Oye, pero tú hasta por ser, hasta por arrestado, yo creo que te quitaban todo y tú igual la querían besar. Una oportunidad así no se la puede perder tampoco.